Abre los ojos La más reactiva Entonces sí, hemos hablado de la violencia como un estado de tensión en la lucha por el poder Donde alguien busca someter a otra persona causándole daño, eso es importante Agresión, conducta violenta, reactiva, maltrato, conducta agresiva pero pensada para maltratar Abuso, conducta agresiva, maltratadora, planificada y sistemática Por eso hemos dicho, ahí encontramos delitos y crueldad, que ya es por el disfrute Disfruta, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hablar, profe? Hoy día vamos a hablar de tres tipos de violencia que reconoce la OMS Psicológica, sexual y física Son los tres tipos, a diferencia de los niveles Pero hoy día nos vamos a quedar en la violencia psicológica Pregunto, ¿qué entienden por psicología en la persona? Debe ser la más común, la agresión psicológica Sí, y hay que entender, ¿qué es la psicología? Porque hay gente que la imagina como una oreola, fuera del cuerpo ¿Tu subconsciente? Tiene que ver con tu subconsciente Pero no tienes ningún contacto, ¿no? Porque hay una agresión Agresión en base a las palabras Sí, la psicología tiene que ver con nuestra mente Y nuestra mente no solo está en el cerebro, está en todo el cuerpo ¿Cuáles son los sentimientos? Sentimientos, emociones, experiencias en la vida Tienen que ver con nuestra psicología Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica Estamos hablando de aquellos comportamientos Agresivos, maltratadores, abusivos o crueles Dirigidos a socavar la autoestima de una persona El autoconcepto de una persona La autoeficacia de una persona Y eso no solamente es entre pareja, ¿no? No, en cualquier nivel Puede aparecer con los hijos Y ahí aparece mucho en las familias Puede aparecer en la pareja En los espacios laborales En cualquier relación interpersonal Ah, Marín no sabe de psicología ¿Qué hace aquí? ¿No debería estar aquí a eso? ¿Qué sería? ¿A qué nivel sería lo que has dicho? ¿Agresión, maltrato o abuso? ¿O crueldad? Maltrato, ¿no? ¿Qué es el maltrato? Lo contrario al buen trato Cuando tú quieres dar buen trato a alguien Valora su dignidad Y en función a ello le hablas, ¿no? Pero, por ejemplo Una conducta agresiva psicológicamente Es una conducta bien reactiva ¿Alguna vez ustedes han dicho? ¡Ay! Sí No lo han pensado No hemos dicho eso para lastimar, no Sino así Sí Generalmente aparece Inconsciente Reactivamente Es violento, no es delito Pero daña a otra persona Sí Hay personas que ni se dan cuenta Pero bueno, igual Claro Ya cuando hablamos de maltrato Sabemos que lo que vamos a decir Lastima Daña Y aún así lo hacemos Aparece mucho en las familias Y yo pido a las familias que piensen Para no decir cosas como Eres como tu padre Nunca haces lo que debes Todo el tiempo tengo que repetir Siempre dejas las cosas así ¿Por qué no eres mejor que el comparador de con los saludos? ¿Por qué no eres como tu hermano? Ay, no sé para qué estás aquí Uy, eso está fuerte Fíjense Son comportamientos maltratadores Que socavan la autoestima de una persona Por eso hay personas que se sienten menos Que se sienten feas Que se sienten gordas Que se sienten tontas Porque esta violencia se hace en la casa Y a veces en la pareja también ¿Cómo diferenciamos eso de educar y llamar la atención? Porque muchas, no sé, de pronto alguien te puede decir Tantas veces te lo he dicho Tu hermano me ha entendido Pero tú no Ya Entonces, ¿cómo podemos distinguir? Ahora vamos a hablar de eso Pero terminaré con la violencia a nivel de abuso Que ya es sistemático Un ejemplo a nivel de abuso Que no es delito Pero se manifiesta mucho en la infidelidad ¿Cómo? Claro, tú sabes que causa daño Tú sabes que no estás valorando a la persona Tú sabes que estás haciendo una cadena de acciones Que en algún momento van a detonar Y lo sigues haciendo Entonces ahí tenemos una conducta repetida abusiva A nivel de abuso aparece mucho el delito ¿No? Este Si ustedes se acuerdan Algo que llegó ya a nivel de crueldad Es de un niño que terminó matándose ¿Se acuerdan de ese caso de Perú? En el que escribió el niño y le decía Tú me decías Ojalá te mueras ¿No? O sea, son frases Las palabras pueden marcar, lastimar Orillar a alguien al suicidio Entonces es importante esto que tú preguntas Héctor ¿Cómo diferenciamos la disciplina del maltrato? Por ejemplo Imaginemos que Héctor ha dejado su ropa tirada ahí en el piso En lugar de ponerla Imaginemos Imaginemos ¿No estamos hablando de cosas reales? Y no sé Pero les enseño cómo reñir Porque puedes reñir sin maltratar A ver Maltratando es ¿Por qué eres así? Nunca te entra por aquí Te sale por allá Pucha, no puedo hacer nada ¿Por qué eres tan tonto? Maltrato ¿No? Reta Héctor Te he pedido que guardes tu ropa sucia aquí en el tacho No lo has hecho, hijo ¿Sabes qué? Me molesta mucho Tengo que levantarla y me atraso en mi trabajo Por eso estoy enojada ¿Entiendes? ¿Pero qué pasa cuando no entiende? Te voy a repetir las veces que sea necesario Y te lo voy a hacer A ver Te lo voy a hacer de esta manera O sea, ¿qué estoy diciendo? Esta conducta que tú has tenido Está mal Me hace sentir a mí mal Porque me afecta de esta manera Pero no estoy yendo a tu autoestima No estoy diciendo Eres un tonto No sirves para nada ¿Por qué no eres? Utilizando palabras calificativos Y esas otras cosas Exacto ¿Cómo un papá, una mamá O quien sea Se puede controlar A decir esas frases Que hieren, que duelen? Cortando la espiral de la violencia Tenemos cuatro claves Si estás sintiendo que viene a ti Una reacción que te puede hacer cometer alguna conducta violenta Para Ese rato Para Luego Respira Y analiza Si hago esto ¿Cómo puedo dañar? ¿Cómo me puedo dañar? ¿En qué puede afectar? Hasta que analices eso Has bajado ya Y luego Cambia Ahí viene el verdadero poder Tienes el poder de cambiar Ay, claro A mí esto me hacía mi mamá Claro Yo por eso reacciono así No No lo voy a hacer Porque a mí Me hacía sentir mal Entonces Cambio Y lo más Importante Disfruta De ese momento De tu logro Y de De que no haya violencia Qué lindas palabras Los seres humanos Repetimos más Aquello que nos hace sentir bien Que aquello que nos hace sentir mal Se supone que el papá Es un poco más maduro Tiene mayor autocontrol Al momento de la reacción Que un niño O un pequeño Que puede explotar Deberían 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 En su gran mayoría Pero para eso estamos aquí Para ir aprendiendo entre todos No nacemos sabiendo Gracias Marínez Gracias por haber estado con nosotros Yo quiero ir por Sinergia ¿Dónde tengo que llamar? Bueno Las terapeutas de Sinergia Están a su servicio Llámenos al 697-86000 Aprendamos juntos aquí Los lunes Pero si no podemos manejarlo Aquí tenemos a Sinergia Que está en Sopocachi Bueno No me gusta charlar con Marínez De verdad Cada vez nos hace reflexionar Y me siento mejor Yo Un par de veces Charlamos más de una hora Es espectacular Es lindo A veces es lindo Hasta te desahogas Te libera Y sobre todo Aprendes y mejoras tu conducta No vas a dejar tu ropa No Abre los ojos Abre los ojos Y guarda tu ropita No te preocupes Sí Sí 8 con 20 8 con 20 Sabes que eso me molesta Héctor Que dejes tu ropa Ahí por favor Y te voy a decir Las veces que sea necesario ¿Está bien? Muy bien Gracias Marínez Ojalá Fuera hacia el aire Es así Ya Ha 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 Gracias por ver el video.